Concejal Daniel Medina, una mañana agitada con esto de poner la mesa aquí en la plaza y averiguar la gente que está interesada en entrar dentro de la tarifa social. Muchas personas se acercaron para averiguar con muchas realidades complicadas con la actual situación económica. Tratamos de atender a todos, evacuarle dudas. Mucha gente le dijimos que con los requisitos actuales no se podían inscribir. Los que sí encuadraban los anotamos, les dimos los números de inscripción a la espera de que el ente dictamine si van a ser inscriptos en la próxima facturación que reciban. Y bueno, creo yo, no pensamos que iba a venir tanta gente, realmente nos sorprendió. Creo yo que la Comuna debería, el Ejecutivo debería reconsiderar la propuesta que hicimos nosotros de hacer una campaña de concientización porque hoy teníamos una cola en un momento cuando ya llegamos nosotros con la mesa había gente esperando. Entonces se ve que hay una inquietud social muy grande que creo que si bien hoy se acercó mucha gente y estoy muy contento con el trabajo que hicimos junto a nuestro equipo, creo que la gran mayoría de los habitantes de Conor Rosales siguen teniendo las mismas dudas que antes. O sea, la fracción a la cual hoy le pudimos dar una respuesta, por eso decía de un pequeño granito de arena, la fracción a la cual le dimos una respuesta hoy es muy poca. Creo que todo el poder comunicacional que tiene el Ejecutivo debería usarse en una campaña de concientización sobre los alcances de la tarifa social en lo inmediato. ¿Quién encuadra dentro de una tarifa social? Bueno, estamos hablando de jubilados que cobran la mínima o hasta dos veces la mínima. Hablamos de personas con subsidios por desempleo, personas, el solicitante que tuviera una discapacidad. Siempre hablamos de que esos requisitos los debe encuadrar el solicitante que es a su vez el titular del servicio. Esa es la persona que va a poder encuadrar en la tarifa social. Personal que realice tareas de servicio doméstico, pero por ejemplo una persona que alquila ya no te encuadra en esa categoría porque no es titular del servicio, salvo que el titular de la propiedad le transmita el servicio. Que nos hemos encontrado casos hoy sobre esa situación. O sea, el universo es muy amplio, la gente tiene muchas dudas. Nosotros también tenemos algunas dudas que las vamos a ir evacuando en base a las inquietudes que recibimos y mañana vamos a estar de vuelta acá de 10 y media a 12 y media. Yo te digo, a mí la cantidad de gente que ha venido no es algo que nos ponga contentos. Todo lo contrario, nos preocupa. Porque significa que hay algo que está fallando, que es la comunicación de las medidas del gobierno nacional. Y creo en ese sentido de que tanto a nivel provincial como a nivel municipal se debe tratar de sostener y de informar a la gente. El derecho a la información del consumidor es un derecho constitucional. Entonces me parece que está habiendo una falla. Yo cuando hoy venía, vi tanta gente, me preocupé realmente por la situación que estamos viviendo. Sí, creo que no tienen en claro qué es lo que se está necesitando para entrar dentro de este encuadre de la tarifa social. Y se manifiesta cuando viene la gente y se acerca en gran cantidad. Y después una vez que aún no lo ven, bueno, las dudas se fueron ampliando. Desde situaciones en el municipio, cobre de tasas, un montón de otros temas que pudimos charlar con los vecinos. Pero creo que en este tema puntual de la tarifa social es un problema de comunicación grande.